Y ahora, claro, a esperar hasta el sábado, 22 horas, Maximiliano Steinman. Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo va, Pablo? Qué nervios, ¿eh? Es un partido. Desafío, ¿eh? Es un partido. El que gana sigue, el que pierde... Por eso, es un partido donde ya se juega de otra manera. Está comenzando la Copa América ahora, sí. Está comenzando la Copa América ahora. La Copa América teniendo en cuenta que jugaron una zona de grupos donde eran cinco y clasificaban cuatro. Correcto. Bueno, ahora sí, es un partido. A matar a Modiri se acabó la historia. El tema es, ¿con qué equipo vas a jugar? Bueno, Scaloni. Bueno, acaba de terminar justamente el entrenamiento matutino del seleccionado argentino. Va a haber otro por la tarde, cuatro y media. Y hasta ahora hay tres dudas. ¿Por qué tres dudas? Por lo que viene parando Scaloni en estos ensayos. Primero, lo de Cristian Romero, ya sabemos. Con una afección en la rodilla, no sabemos si llega. Si no llega, el que está ocupando la saga central junto con Otan Mendy es Pecela. Después, lateral izquierdo. Después de la performance que le vimos al huevo a cuña, de la manera que se proyecta, de la manera que va al frente, de la manera que llega a posición de gol y asiste a sus compañeros, o un poquito más cauto y probar con Tagliafico. Va probando las dos variantes. Acorde a cómo pone, entre comillas, al equipo suplente y a los sparrings. Bueno, de ahí viene más o menos alguna de las dudas. Y después, ¿jugas con Guido Rodríguez o paredes en el medio? Bueno, claro. Bueno, el tema es, del otro lado está Alfaro. Entonces, Alfaro, históricamente, fue un técnico conservador. Que le gusta salir de contragolpe y jugar por las bandas. Entonces, ¿para qué querés alguien tan posicional de cinco como Guido Rodríguez? O por ahí, necesitas reforzar lo que son los laterales y darle más volumen de juego por el medio de la selección argentina que tenga sociedades con Messi. Bueno, son todas estas cosas que va a ir probando. Esto es una evaluación previa nuestra. Supongo que a Caltura, Escalón y Chávez. Gracias.